Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto noticiero y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes como que vuelve el Estrellas Poker Tour Will Smith le mete un tortón, un tortazo en la cara a Chris Rock y con todo esto, como si fuera poco, empezamos El Estrellas Poker Tour acaba de empezar esta semana en Madrid es un torneo que es la hostia, literalmente, no tiene otro adjetivo porque al final es un torneo que reúne a muchísima gente de todo el mundo gente francesa, portuguesa, inglesa, noruega, de todos lados porque Poker Stars tiene muchísima capacidad de llegar a muchísima gente entonces al final tienes unos torneos bastante caros con un feel increíble me acuerdo de la última vez que estuve en un Estrellas que fue en Barcelona con Quique, profesor de Mento y otro amigo, Antonio y la verdad que el feel era una barbaridad o sea, no sé si habrá cambiado mucho desde entonces, no fue hace tanto pero la verdad que me quedé alucinado con la cantidad de gente recreacional pero encima recreacional con ganas de salsa jugando ballins bastante altos no dudéis, todos los que os guste el contenido que estoy haciendo y demás en saludar si es algo que os apetece y si os apetece aún más, invitar a una cervecita de puta madre en segundo lugar, el viernes tuvimos una charla increíble con Pamsi y Pamela Balzano que os dejo por aquí, por aquí, por aquí su perfil, para que la sigáis en redes hablamos de un montón de temas como GG Poker, tema de feminismo en el póker tema de cantidad de mujeres en el póker de cómo se crea contenido así que espero que le tengáis muchas ganas porque le queda muy poquito para salir en el canal de YouTube y si es así, como siempre y os apetece dejadme en comentarios en este vídeo las noticias, los links lo que más os interese que queráis que comente en el noticiero de la semana siguiente en España, desgraciadamente un poquito más fuera de póker tenemos una inflación increíble no os preocupéis, de momento no vamos a subir los precios de momento y yo me planteo una cosa y es al final, este gobierno y otros gobiernos y todos los que han estado y todos los que vendrán no sé qué pretenden hacer de España porque al final vamos cada vez más a una estructura de trabajo mucho más deslocalizada es decir, yo puedo trabajar en Noruega o en Andorra para una empresa española y si en España lo único que tengo bueno que no es poco la cultura, el clima, la gastronomía y demás pero todo lo que es a nivel económico para mi propio bienestar en el futuro si al final España lo único bueno que tiene son cosas completamente externas que no están bajo la responsabilidad la responsabilidad del gobierno ¿quién va a querer vivir aquí? ¿por qué no hacemos de España un país en el que sea gozoso emprender? en el que facilites que la gente que recauda IVA porque yo al final estoy cogiendo mucho IVA de la gente para darse al Estado ¿por qué no hacemos que cada persona que esté recaudando IVA? cada persona que esté tributando IRPF cada persona que esté haciendo cualquier tipo de factura con otros autónomos y demás ¿por qué no hacemos que esas personas tengan un estilo de vida mucho más sencillo en España? fomentemos un poco más ese emprendimiento sobre todo ahora en la era digital en la que todo, todo, todo se va a deslocalizar hagamos de España un país en el que sea decente para trabajar hagamos de España un país en el que sea decente sacar tu vida adelante y tu patrimonio y espero que en algún momento esto cambie y tengamos un país con muy poquito paro en el que sea muy sencillo emprender y en el que esté garantizado todos los derechos como no podía ser de otra manera para quien no lo sepa en los Oscars este chico Chris Rock que es un comediante estaba presentando los Oscars y se le ocurrió hacer una broma con la mujer de Will Smith que era la Teniente O'Neill ¿vale? que no era la Teniente O'Neill sino que le hace la broma de vale, tenemos a la Teniente O'Neill 2.0 ¿no? tenemos la segunda película estoy deseando verlo básicamente Teniente O'Neill 2 no puedo esperar a verlo mirad la cara este se da cuenta que la ha liado que flipas Will Smith se levanta y le mete una hostia que suena es decir no, no, no ni de coña está esto pactado yo también lo pensaba pero primero este queda con la reputación de mierda Will Smith se la lía bastante y aquí parece que como se medio ríe y te puedes rayar pero es que luego tal y como vocean ahora en el público y demás es una locura mira, mira, mira no vuelvas a meter el nombre o sea saca el nombre de mi mujer de tu puta boca sucia al final yo creo que se pueden sacar varias cosas lo primero que lo de meterse con el físico de la gente así como norma es bastante asqueroso porque nunca sabes dónde vas a estar tú y no creo que es algo justo porque muchas veces puedes hacer bastante más daño en este caso encima si la mujer está con una enfermedad me parece bastante heavy la broma bastante bastante heavy la broma o sea yo veo fatal de parte de los dos la verdad o sea Chris Rock me parece energúmeno total ese tipo de bromas pero también lo de Will Smith levantarte en medio de una ceremonia dar una hostia al presentador por una broma aunque sea asquerosa pudiendo hacerlo luego ver de otra manera con un tuit o de alguna manera o algún tipo de comunicación el mensaje que estás lanzando el amor es loco o sea que por el amor haces cosas loquísimas a todos los chavales que van a empezar a hacer ahora porque les mole una piba a zurrar al tío que también va tras ella me parece que es un poquito delicado el asunto en el que en una cara como los Oscars por una broma aunque sea asquerosa vaya a levantarse a darle un guantazo al presentador no sé si todo se empieza a solucionar a base de hostias si encima lo hacen los políticos imagínate en el congreso o todos lanzándose a zapatillas vamos con el siguiente punto esto es un consejo aparte extra en este noticiero para todos aquellos que os soléis preocupar por los resultados entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta el horizonte temporal de las cosas cuando tú compras una casa no te centras en cuánto vale mañana cuánto vale pasado cuánto vale la semana que viene centras en cuánto vale tres años después veinte años después en el sector inmobiliario al menos hace unos años estaba en torno a los veinte años el comprobar qué tal y buena inversión ¿por qué? porque hay ciclos entonces en los ciclos lo que a ti te importa es la tendencia porque mientras acabe aquí en veinte años da igual que en el año dos esté aquí y en el año tres aquí y en el año cuatro aquí y aquí entonces una cosa que suele suceder mucho es no entender el horizonte temporal de cada modalidad en cash no lo sé esto tendría que preguntárselo a alguien que puede cash todos los días igual está en dos meses yo que sé que puedes comprobar tus resultados cada ochenta mil manos que sea o doscientas mil manos o trescientas mil manos ¿qué significa esto? que si tú la miras cada cinco mil manos vas a estar joder 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 y si la llegas a mirar cada cien mil manos estás abajo sigues trabajando y harás otras doscientas mil manos y te ahorras tus momentos de down que vas a tener porque si siempre fuese subir tiene una línea así recta hacia arriba y obviamente no hay bajadas hay tal 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 lo que va a hacer que vayas teniendo una trayectoria ¿por qué digo esto? porque muchas veces veo en la escuela y aquí os comparto este discurso o lo mínimo en el que la gente parece olvidarse de dónde ha empezado entonces yo lo que siempre os digo es acordaos de dónde estabais hace seis meses comparáis dónde estabais hace seis meses y dónde estáis ahora me explico imagínate que acabas que tienes dos mil euros de banca y acabas de perder trescientos o cuatrocientos y dices joder esto es una putísima mierda pero yo lo que te propongo es que mires cuándo has perdido esos trescientos euros dónde estabas hace seis meses porque igual estabas jugando cincos o estabas jugando doces y tu banca era lo que has perdido hoy es aquí lo que nos comenta Carlos que yo ahora pierdo en una sesión mala casi lo que tenía de banca hace seis meses porque es importante medir bien la tendencia de las gráficas y saber lo que son puntos de una gráfica y por qué tiene tan poca importancia ver cómo has quedado en una sesión cómo has quedado en dos semanas de sesiones porque tu gráfica va a ser esto va a ser la media de estos bichos que intenté me costó dibujarlo así que no es real el dibujo entonces tú vas a estar bien 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 mal 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 bien 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 mal mal bien bien pero lo que importa es la media que se va haciendo de punto entonces si tú lo miras cada mucho tiempo te vas a ahorrar esos altibajos que está en el medio entre las semanas y solo miras de principio a mucho más lejos y es un poco lo que os quiero trasladar porque si la persona que está escuchando es el 80% le va a dar igual pero la persona que de verdad entienda que no tiene ningún tipo de relevancia como ha tenido esta sesión ni esta otra ni esta otra que no importa es la trayectoria que va teniendo y en función de cada modalidad va dependiendo igual en torneos es de daño vista spins es de 3-4 meses vista y en flashes es de 8 meses vista o igual en cases de 3 meses vista entonces una vez sabes eso sabes en qué tienes que dedicar tu tiempo a qué tienes que dedicar céntrate en estudiar mucho en mejorar cada día y si mirar la gráfica no te va a hacer ni trabajar más ni nada de eso lo único que va a hacer es cambiarte la percepción del póker o de la suerte que tienes y demás si no te aporta nada de bueno no lo hagáis y hasta aquí este pequeño consejo pero que de verdad espero que os sirva mucho bueno chicos ahora vamos a proceder a abrir nada más y nada menos que 28 cofres vale estos a priori son cada uno de los 50 pero estos amarillos no sé de qué son porque son son sobre las como se llama las leaderboards que bueno pues mira hemos encajado unas cuantas creo que son durante la mitad de mes así que bueno tampoco vamos a hacer que sea terrible así que yo creo que vamos a empezar por estos de aquí negros que son los que menos chismas tienen la verdad así que nada pues vamos a ir arrancando y luego vamos a ver cuánto es vale 250 estos a priori van a ser bastante easy y no van a tener demasiada historia veamos creo que vaya saliendo a ver este doradito 400 esta es esta es esta es uff por favor que el último sea de mil algo de eso 100 bueno el trabajo de todo el mes el trabajo de todo el mes se resume pum nice 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 uff pues sí que ha subido la cuenta sí pues ha sido en total a ver han sido unos 13.000 euros de beneficio entre todos los cofres y tal si no me equivoco sí más o menos como ya habéis visto en el bono podéis seguirlos siempre en twitch.tv barramento poker de 11 a 1 y de 4 a 8 todos los días entre semana vamos a tener un bono muy cortito ahora de 3 días que es de 800 euros que espero completar en 2 para así poder ir a la estrella poker tour sin más dilación espero que os haya gustado este noticiero recordad dejadme en comentarios noticias las que queréis que reaccione y si queréis apoyar este contenido y que se siga haciendo de manera rutinaria de manera semanal no dudéis en apoyarlo dejando un like en el tweet en instagram en youtube en subscribe en lo que sea chao